Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft en unos juegos del hambre y pues vamos a intentar ganar Ya que hace bastante tiempo que no subo esto al canal, así que why not, why not, por qué, por qué no, siempre viene bien Eh, pero a ver, no, no me peguéis, please, que soy fans vuestros, vale, 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 me han hecho caso Eh, me han dejado, pero uff, mucho cuidado, ese cofre lo ha cogido alguien, no, no lo ha cogido, nadie lo ha cogido O sea, no es que nadie lo haya cogido, o sea, vale, ya me entiendo, eh, vale, me voy a tirar por aquí Ya que he visto a alguien muy peligroso, me lo deando por ahí, no, no, por qué, por qué, me voy Uff, Dios, madre, épico, oh, toma por culo, vale, bien, eh, me he escapado, ¿cómo? Pues no lo sé, sinceramente Pero voy a intentar durar, porque tengo, yo diría no una maldición, pero tengo algo que no sé por qué Pero es que no duro nada de nada, o sea, mira, ese me va a reventar, me va a dar, pero fuerte y duro Pero como me voy por aquí, en plan así, como el que no quiere la cosa, vale, ahí hay otro Voy a irse barco, a ver si tengo suerte Pero, a ver, mira, 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 está aquí, no sé cómo, no sé cómo me ha alcanzado Pero lo tengo pisando, pues no lo sé, ¿cómo decirlo? Que estoy muerto Estoy más que muerto, pero bueno, mientras duro un poco Pues nada, pues a lo mejor me escapo, ¿quién sabe, no? Nunca se sabe esto de la suerte Puede ser buena, puede ser que no No se sabe, no se sabe Pero me estoy quedando sin mapa, ¿verdad? Vamos a ver si le podemos hacer el lío El lío de Montepío ¿Qué lío es? Pues darle la vuelta En plan así, vale ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no ¿Por qué? Pero es para decirle por qué, o sea, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que me sigas? Espérate, mira Me va a intentar Mira, 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 me voy por aquí Me voy por aquí, a ver si se olvida de mí un poco Que estaría bien, ¿no? Ya sé que soy inolvidable Pero, hombre, tanto para salirme aquí Vale, eh A ver si se caga No se caga No se caga el chaval, ¿eh? Madre mía ¿Por qué me persigue tanto? No lo sé Me gustaría saberlo, o sea, a ver Estoy por dejar que me mate y decirle por qué O sea, ¿por qué? X, Q Vale, voy por aquí A ver si me deja vivir un poco ¿Por qué? Me ha cogido manía Me ha cogido manía Cuando te cogen manía Pues te cogen manía Iba a intentar hacer lo mismo Que hacerle No, no Me van a... Van a venir a por mí, ¿no? ¿Ah, no? Eh, está luchando con el otro ¡No! ¡No! ¿Pero por qué me sigue todavía? Vale, vale, vale Eh... En serio, no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? Es fans ¿Eres fans? O sea, es fans, tío Es fans Es que no queda otra Porque a ver Que me persiga tanto O sea, ha terminado Yo creo que ha empezado la partida Ha visto y me dice Venga, vamos a seguirlo No lo conozco Pero vamos a seguirlo Porque puede estar divertido Puede estar divertido Seguir a una persona durante Toda... No sé Durante todo el tiempo Vale Eh... Puede que muera Pero... No No, mira, mira Le van a dar por detrás ¡Madre! ¡Madre! ¡UMG! ¡UMG! Le hice el lío Ojalá haya muerto ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Ha muerto! ¡Lol! ¡Lol! ¡Toma, pringao! ¡Toma! Vale, eh... Es momento De ver si estaban luchando Y aprovechar Pues lo que viene siendo Que este está despistado Y ahora cuando suba Eh... ¡Lol! A ver... ¡No! 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 ¡No, no! ¡Tim, tim, tim, tim! Vale, vale, vale Ha huido, ha huido Es que eso es porque está tocado Está claro que está tocado Pero yo estoy más tocado porque... Porque tengo un corazón No tengo comida Ah, mira, pues sí Sí que hay comida aquí Vale, es... No sé He tenido demasiada suerte Diría yo Porque me he escapado del chaval ese Que era fans Así que bueno En mi momento aquí Tranquilo con vosotros, ¿no? En el que comentaba las cosillas Vale, porque no estoy campeando O sea, no estoy campeando, eh No estoy campeando, eh Eh... ¡Lol! ¡Lol! El hacha Porque se va Se va de mi lado Está ahí No te tengo miedo, eh Ojo Así Como el que no quiere la cosa Vale, pim, pam Eh Ya lo tengo de vuelta Ya lo tengo de vueltasita Vale Nice El tema es que si me encuentro a alguien Es que voy a morir No, 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 no ¿Algo? Pues esa sensación... Esa sensación es la que tengo madre mía, que no sé hablar No sé vocalizar Claro, esto de ser andalupo es lo que tiene, no saber vocalizar XD lol XD lol Vale, pues vamos por aquí A ver si encuentro un cofre de esos guapos Que me dé, pues, una espada de hierro Una armadura de hierro Bueno, si no es armadura, me da igual si es arma blanda Jaja, XD Madre mía, festival del humor Humor No, a ver, me voy a callar porque no quiero provocar No sé, algún tipo de retraso Ya que... No, no, ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vale, voy a comer Porque siempre viene bien comer Siempre Siempre Cuando va a unos juegos del hambre Lo importante es no tener hambre O sea, de ahí viene el nombre Los pilláis, ¿no? O sea Oh, oh Vale, 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 vale Vale, ahora Mientras me he visto Que no me venga nadie Porque es de mala educación Cuando te estás vistiendo Que aparezca alguien Pues no, no, no No mola, no, no No, no Que no, o sea, que no Que no digáis que sí Que no, que no Que está claro Vale, a ver, voy por aquí A ver si Me encuentro algo de arriba A ver Me encuentro ahí una personica Que puede que muera O puede que sea La persona que me ejecute Oh Oh, lol Lol Madre mía, se ha convertido en palomitas Palomitas Eh, vale Y tengo una espada de piedra Algo más Pues, bueno Sí, un casco de oro Y ya está Bueno, no me puedo quejar Sinceramente Me podría Me podría quejar Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Quedan nueve Bueno, ocho O sea, uno menos en Canarias Jaja XD, no, no, no O sea, lo digo porque Yo no cuento O sea, yo sí cuento Pero a ver No Vale Eh, esas son oreos Espacio patrocinado por oreos Vale Esto No Eh, esto sí Esto Sí No, lo he hecho al revés, ¿verdad? Sí, efectivamente lo he hecho al revés Al revés Pero por aquí debe de haber alguien Mira, mira Ahí hay uno A la lejanía veo a uno Que puede que me reviente Puede que me haya visto Y no quiera enfrentarse Ante este tremendo sujeto Me refiero a mí Pero bueno No perdemos nada en seguirlo, ¿no? Ya que a mí me han seguido En la anterior partida ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir a otro? ¿Eh? ¿Eh? Tanto que me quejo Y luego lo hago, ¿eh? Eso es muy hipócrita por mi parte Mira, toma Toma, un empujoncito Vale Muerto Eh, no No estaría escuchando el juego Por el hecho de que en este servidor Porque estoy en Crewcraft En este servidor Eh Los sonidos son MLG O sea, como hay treno Pues hay MLG Y entonces, pues Te va O sea, voy a dejar sordo Y no, no No quiero eso No es mi intención La verdad Vale, esto tiene 5 daños Esto tiene 5 Lo mismo Eh, eh Un team Un team pendejo Tengo que Tengo que hacer con ellos Algo O sea Puede que muera Puedo quedar como un héroe Puedo quedar como un gilipollas Así que Vamos a luchar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, 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 vale Vale Este, 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 este Vale, 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 vale Muerto ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Eh? Madre mía, doble Doble Épica Madre Que abuso Queda otro Espero que no vaya muy chetado Pero la sensación que os decía A que funciona ¿Cómo va? Nah, me lo reviento Me lo reviento Titi Me lo reviento de tal manera Que vaya a flipar Al menos que sea pro trick shooter Y me dé todas las flechas con el arco Que entonces, pues Me va a joder un huevo Vale, ha fallado Ya está Ha sentenciado su muerte Fallale esa flecha Fallale esa flecha Ha sentenciado su muerte Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Like y comentario Os agradece Y hasta el siguiente vídeo Adiós